¡Ay, Natario Leiro! Perdón. Me mandó portal, porque no cobro todavía. El bolo que hizo, con nosotros se lo comía. Con esta ropa tan sexy, los hombres no van a parar de mirarme. Yo me quedo con Laureiro, porque esta petisa tiene poca carne. Marcelo firma, déjate de jover, lo vimos en el pasillo llorando a Villaruel. Maru Botana estuvo muy viola, todavía te quedan merengue en las bolas. Tuve, tuve un sueño, que vos, Marcelo, eras gemero. Y en vez de un BM, vos manejabas un rastrojero. Marcelo, te digo con los cursos que haces, vos sos la gran estrella de PNP. Mariana, no importa si viniste con Gastón, te doy hasta que Ferro salga campeón. Tuve, tuve un sueño, que era una estrella como Susana. Agárrate fuerte, gracias a Dios, vos sos más liviana. Muy bien, excelente versión de la voz de Tu Veneno, interpretado aquí por la señorita Mariana Fabianes. ¡Susana!